Humberto Zurita confiesa que él todavía sigue creyendo en el amor. Él menciona, la vida sin amor no tendría sentido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Ha pasado poco más de un año desde la lamentable pérdida de Christian Bach, y su memoria sigue tan presente como si no hubiera pasado nada. Humberto Zurita, quien fue esposo de la actriz durante muchos años, se ha encargado de mantener vivo el recuerdo de su mujer. Esto a través de las emotivas publicaciones que hace a través de redes sociales. El actor admite que ha sido un año bastante difícil. Este año que le ha tocado vivir tanto a él como a sus hijos, Sebastián y Emiliano. Pero él está convencido de que su amada vivirá por siempre en su corazón. Muy sinceramente, el intérprete ha confesado que si bien él sigue creyendo en el amor, en estos momentos no está pasando por su mente la idea de tener una nueva pareja. En una entrevista telefónica para el programa Sale el Sol, Humberto Zurita mencionó, ha sido un año difícil en el sentido en el que, pues vamos, es algo irrecuperable. La pérdida del ser amado, de la madre de mis hijos. Pero pues poco a poco estos ciclos han ido también limpiando las emociones, los sentimientos, el corazón, el alma. Y vas entrando en esta aceptación. Esto lo mencionó el también actor acerca de la pérdida de Christian Bach, quien fue su esposa por más de 33 años, hasta su fallecimiento a finales de febrero del año 2019. Esto a causa de un paro respiratorio. El actor de La Reina del Sur ha logrado, pues con una forma u otra, lograr salir adelante. Esto siempre honrando la memoria de su esposa. Y mostrando bastante fortaleza. Pues justamente esta era una de las virtudes que caracterizaban también a la actriz. Zurita también recordó, La gente sigue pensando que yo sigo sufriendo, llorando o no sé. Y no, no es así. Al contrario. Tengo que estar aquí con mis hijos. Y la fortaleza es importante. Y si algo tenía Christian era que era muy fuerte. Una persona que luchaba por sus objetivos, por sus cosas. Y que nos enseñó que en la vida hay que ser fuertes. A entender que la vida es así. Y que la vida tiene ciclos. Pese a lo vivido, como ya te lo comenté. Humberto Zurita no ha dejado de creer en el amor. Aunque esto, siendo muy claros. No significa que ya esté buscando algún tipo de relación. Acerca de esto, él mencionó. Yo creo en el amor. Creo que el amor te salva. Creo que la vida sin amor no tiene sentido. Pero pues el amor tiene muchos colores. Como el arco iris. Lo único que te puedo decir ahorita, hoy en día, es que yo no estoy buscando una relación. No estoy buscando nada en cuanto dicen buscar una pareja. No me siento ni viudo ni soltero. Ni solo como para andar diciendo ¡Ay, yo quiero encontrar una pareja! No estoy en ese tono. No descarto nada. Absolutamente nada. Pero ella siempre va a estar en el corazón de mis hijos. En el mío. Siempre, siempre va a estar. Para Humberto, el trabajo ha sido un tremendo apoyo para sobrellevar este duelo. Pues en el último año se ha dedicado a varios proyectos. Entre ellos, una película y una serie. El actor de 65 años de edad mencionó. Ahora sí que esas cosas me sacan de esos estados. En los que puede uno haber, pues, en un momento dado, haber pasado por ellos de una manera diferente. Y es que claro, cada persona lleva el duelo como se le ocurra. Hay algunas personas que están mucho mejores pasando el duelo. Ellas solas, encerradas. Y esa es su forma de sobrellevar esta pérdida. Pero hay otras que definitivamente no pueden estar solas, sin trabajar, sin hacer nada, porque les llega la depresión. Y ahí es cuando muchos más problemas se vienen para esas personas. En este caso, para Humberto Zurita, algo bastante bueno es que todavía tiene la compañía de sus dos hijos. Y eso, claro que lo ayuda a sobrellevar las cosas. A decir, no me puedo estancar porque tengo dos vidas que dependen de mí. Además de que estoy segura que son su ejemplo. Si los niños están viendo cómo su papá se derrumba, ¿qué va a pasar con ellos? Va a pasar lo mismo. Además de que claro, para los hijos de Cristian y Humberto, ha de ser bastante difícil todavía sobrellevar este duelo. Por lo cual estoy segura que su papá los ha mantenido bien apapachados, y todo el tiempo estando con ellos. Y es que iniciando esta situación actual, por la cual estamos pasando todo el mundo gracias a este malestar, Humberto Zurita explicó cómo está enfrentando todo esto, ya que él explicó cómo inició todo este malestar en Estados Unidos, país en el que estaba grabando la serie 100 días para enamorarnos. Tras el término de las grabaciones, el estrión mexicano explicó que vivió muchos momentos de incertidumbre. Él explicó que estaba grabando en Miami, cuando de repente tuvieron que hacer una pausa de dos semanas. Esto pues para ver qué se decidía, y a final de cuentas las grabaciones pararon. Por lo tanto, él se regresó a México para mantenerse en aislamiento. Con respecto a sus hijos, el artista explicó que su hijo Emiliano, se encuentra con él en su residencia de la Ciudad de México, mientras que Sebastián se mantiene en Los Ángeles, California. Asimismo, Humberto Zurita, detalló que no sabía si permanecer en Miami o regresarse a México, y señaló que toda la producción acató las indicaciones, y medidas en torno al regreso de los actores a sus diferentes países. Finalmente, el actor detalló que este nuevo proyecto, tendrá muchos tintes románticos y cómicos, en la cual compartirá créditos con su colega, Mariana Treviño. Y es que si algo podemos decir que está haciendo bastante bien, Humberto Zurita, es dar muchísimos mensajes positivos por medio de su Instagram. Así es, el actor no solamente sube fotografías, uno que otro meme, o cualquier cosa que se le ocurra. Él hace bastante buen uso de esta red social, compartiéndonos un poquito de su vida, y obviamente, como ya lo comentamos, recordándonos y siempre manteniendo la memoria de Christian Bach. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y díndose aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué crees? ¿Crees que en algún momento Humberto Zurita se dé la oportunidad, nuevamente en el amor, o como dicen, todo a su tiempo? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales, recuerda que estamos subiendo videos todos los días, así que no te pierdas ninguno. Nos vemos muy pronto. Bye.